Juegos con Mustacho Y aquí estamos, cha, en otro episodio de Juegos con Mustacho ¿Qué pasa? Ah, perdón. Ah, ¿qué? ¡Qué buen comienzo, cabrón! Excelente comienzo, me encanta tu comienzo. Tienes que sacarlo de adentro Sí, güey, desde el dentro de tu, de tu ser A ver, vamos a ver cómo afla, Twin Kings ¿Twin Kings? ¿No traes la escopeta todavía? Sí, sí la traigo, pero me estoy guardando la escopeta Sabes que yo no Yo no vi la necesidad de Ahorrarme, yo estuve gastando a los Pendejo balas, nunca se me acabó la escopeta Sí, lo sé, pero... ¿Tú eres más estilero? No tanto por Estilero, güey, yo soy más... No, es que a veces te, a veces gusta uno Usar la pistola, la handgun Tiene como que más estilo que la shotgun O sea, la shotgun también tiene Lo suyo, ¿no? Pero... Te entiendo. Como que te sientes más estilero Tiene una handgun Y si tienes dos, güey, tú eres más estilero, güey Sí, güey Dos y tirándote al piso de costado, güey Sí, güey No hay nada más estilero que eso, lo sé ¡Ah, la bola! La bola en llamas, Twinkie La bola en llamas, Twinkie La bola de fuego empantanada ¿Qué fuego empantanado? Se salen los cinceles ¿De qué es eso? No recuerdo Twinkie, para el clip Bert, háblanos un poco de Bola de fuego empantanada Interpreto a Jerry Bola de fuego empantanada A un juez de la Suprema Corte que busca su madre biológica Mientras compite en una carrera a campo traviesa con carros de bomberos Es basura Gracias, espero que lo hayas encontrado Si no, jajaja No, yo creo que sí, güey, solamente googlea O en Youtube, ponle bola de fuego empantanada Y la gente va a encontrar eso No, 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 ponlo, ponlo el clip Ponlo el clip, ya lo puso, ya lo puso No, sí, sí, ya sé que lo puso Pero también la gente va a estar de Oh, fíjate, vamos a verlo Y van a corroborar eso y van a ver que sí Oh, varia suit Es el varia suit, güey Esto es un traje para evadir radiación Te puedes meter a la lava verde esa Lava verde, güey ¡Lava verde! No es lava ardiente, ahora es lava verde Lava verde A ver, Koshi, Koshi, Koshi A ver, Juan, Koshi Te voy a decir una cosa, eh El traje tiene su caucidad Mi mitad Entonces, deberías aprovecharlo para meterte a lugares donde hay lava verde Sí, pero no sé dónde están, güey Pero ya valiste verde ¿Ya valí verde? Muy bien, eh Muy bien, me gusta tu estilo de handgun Espero se te acabe y uses la shotgun de una buena vez Yo tengo un clip ¿Para qué te va a servir un clip en la guerra, güey? ¿Qué, tienes que archivar cosas o qué verga? Creí que era una suástica por un momento, güey ¿A qué te refieres? Ah, ¿sí? Ah, no, no te extrañes que sí pueda... A ver, una suástica No, sí, hay, creo que sí, en algún nivel hay una suástica Ah, sí, viene la sorda, acá Sí, sí, sí De hecho, te voy a ser sincero Una, una, no, deja tú Una suástica a veces, eh... Se confunden mucho la gente con la suástica La suástica tiene un sentido Y hay una, otro símbolo Que es completamente contrario O sea, creo que la suástica Está en sentido de las manecillas del reloj Y la otra, el otro símbolo Es un símbolo budista, güey Sí, significa dioses grandes Sí, una cosa así, güey Aquí adentro hay cositas Ah, de esos no te pelan, güey Hasta que les des un bolazo no te pelan, güey Ok, vamos a hacer algo chilo entonces, güey Explótalos ¡A la bella, bella! Bien Es que me dieron ganas de cantar la... ¡Aplaus! ¡Aplaus! ¡Hijo de tu madre! ¡Aplaus! ¡Aquí está la Blue Kid! ¡Oh, machín! ¡Oh, tengo una Chain Gun! ¡Shame motherfucking Gun! ¡Heavy Machine Gun! ¡Ups! ¡Heavy Mechín Gun! ¡Finky Heavy Mechín Gun! O sea, que haces el Mechín Gun, pero bien heavy Bien hardcore, güey ¡Ah, fíjate! ¿Cómo se puede hacer eso, güey? Con las patas en vez de las manos, güey? Sí, simplemente te compras tu moco de gorila Te peinas bien punk y haces el Mechín Gun y ya es bien heavy ¡Ah, fíjate! ¡Qué pendejado, güey! ¡Qué pendejado, güey! Así te pasaste de madre A ver... ¿A dónde tengo que ir? ¡Ay, tu inconsistencia! No, nomás, pues, explora A ver, ¿qué te falta por explorar? Eh, aquí no quise entrar porque dije Es venenoso, dije yo veneno, no ¡Ay, a la madre! De hecho, me iba a tirar ¿Eres veneno vil? A ver, um... Si te puedes, verás, vete ahí al veneno Por atrás ¿Al veneno vil? Allá, ¿dónde está? ¡Hala! ¿Cuarto? Sí, yo creo que así puedes caminar lo suficiente Sin que te puedas ¿Para llegar? Ah, ok, tú dices voy a quedar todo... ¡Pero, pero, pero, pero! Ok, vete Desde aquí Tú dices aventarme y ¡Órale! Sí, 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 sí Rápido, rápido, rápido ¡A la perraga! ¡Uy! Casi te muero Güey, creo que faltaba mucho ¿Qué no debería deprimir? Ahí está ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, compa! ¡Súbale, súbale! Ah, no sirvió nada O a menos que... Puerta secreta en los costados A ver Me encanta la otra ¡No! Le está dando fuertes llegues Maldito sea, no sirvió nada Tal vez sea del lado contrario ¡Vete la chingada! ¿No voy a estar arriesgando mi vida para eso? Mira una caja ¡Ay, mi vida! ¡Mande! ¡Mande, cosita! A ver, a ver, revisa que no te falta una puerta ¿Te falta una puerta a lo mejor? ¿O no una puerta ahí? Una puerta a lo mejor No, 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 no No en el muro, sino... ¿Aquí? No, eso ya pasé por aquí Vamos a ver Por acá Oye, me decías que este juego era muy mareador, ¿verdad? Sí, güey Y luego, sobre todo, cuando no sabes qué hacer Ah, sí, güey Cuando estás desorientado, güey Todavía más Lo que pasa es que Ya ves el meneo este que tiene el pinche Como menea las manos ¡Ah, sí, güey! Me encanta Creo que está arrullando a la pistola De ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro! ¡Pum! Eso es lo que te marea, güey El meneo y el seseo Vi que está este botón, güey ¡Ah, ese botón! No sé qué hace Creo que baja esta cosa Pero de aquí ya venía, güey ¡God damn, Enrique! A ver, agarraste la madre Dímelo suave, dímelo fuerte Agarraste la madre azul Ajá Busca una puerta azul Vamos a buscar una puerta azul, exactamente A lo mejor la puerta azul Luego me da la puerta amarilla Exacto, eso es lo que va a pasar Ahí está Ah, mira, aquí están ¿Sabes qué? ¿Sabes que es el lugar correcto? Porque hay malitos Y porque es una puerta azul ahí, ¿no? Sí, también Ayuda la puerta azul ¡Ah, tengo la escopeta! Ah, signo de admiración O sea, güey, te dan escopeta Te dan me chingan ¡Y no las usas! Eh... ¿Y no las usas? No Vas a pasar el nivel Y no las vas a usar, güey No O sea, ¿qué clase de entretención Para los mustacheros es? Los mustacheros quieren ver la chingan, güey Quieren ver la machingan, güey Sí, güey, pero la vamos a usar entonces Quieren ver la chingan Vamos a usarla con ese cerdo, güey Koshi, güey, me gusta la vida de Koshi, güey ¡Órale! ¡Hala, verga! Toma, maldito cerdo No, es demasiado gore y demoniaco, güey Me encanta, güey, como estas cosas están de todo... Estarán muertos, bien muertos Y te siguen El culo, el culo del vato te siguen Sí, güey, me sigue Tú sabes, güey, es un culo homing, güey Homing culo Homing culo, güey, exactamente, güey Mira, aquí está un stealth bonus Muy bien ¿Un stealth bonus? ¿Qué digo? ¡Órale! ¡Déjame dar comando malda! Ahí está, ya se murió Me encanta que esta cosa se auto-aimea, güey Sí, eso es lo bueno de no jugar con mouse Exactamente Por más abajo que esté Por más arriba que esté el objetivo La bala se va derecho a ver O sea, va directo al objetivo Sí Es como... ¡Eeeeh! ¡Te acercaste! ¡Ahora, verga, cuidado! Son los principios del auto-aim, güey Aquí se inició eso del auto-aim, güey Genial De hecho, también creo que en el Golden Axe 64 pasa lo mismo, güey ¿Pero qué hace lo primero, papi? Papito Ah, sí, esta madre salió uno de los 3, no mames ¡Muere! ¿Y ahora qué? Pues, estamos explorando el área, güey Ya, 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 ya estuviste ahí Tú tranquilo, tú tranquilo, yo nervioso, exactamente No, no, ya estuviste ahí, ya estuviste ahí, güey Sí, 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 ya sé, ya sé No, 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 no ¡Ya no estés... no me estés mamando el pito, cabrón! ¡Ah, ya, 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 ya! A ver... ¡Oh, my God! Te voy a vomitar encima, porque ya me está mareando ¡No! ¡Ahí está, güey! ¡No, por ahí es, pá! ¡Aquí es, güey! Porque ahí va... ¡Ahí va lindas! ¡A la virgen! ¡Ah! ¡La shengan, la shengan, la heavy me chingan! ¡Ahora pito! ¡Ahí está! Si pudiera... Si pudiera tibaguearte, TVTV, güey Te vagaría, pero... No... No te... No puedo ¿Dónde está el otro cabrón? Me encanta cómo se quejan, güey ¡Guau, guau! Hacen como guau Sí, antes me daban miedo y ahora me dan risa ¡Oh, mira qué genial! Sí, aquí... Aquí había algo... Alguien o algo lo mató ¡Ah, fui yo! ¿Cómo mataste? Creo que yo soy el verdadero criminal en este juego ¡Todo el tiempo fui yo! ¡Todo el mismo, güey! ¿Qué era Twinkie? ¡Todo ese tiempo fui yo el que mató a todos! Y ya está Ahí está el puente, güey Ahí está el puente Bien, ha hecho Twinkie, o sea, un episodio para... ¡Un nivel tarea, no! ¡No, bien! Todo... Sí, bebé Ahí está, güey Creo que ya hemos terminado con esto Así es Vamos a oprimir este botón Y cuando oprima este botón Todo se irá al carajo ¡Hasta el próximo episodio, gente! ¡Bye! Traducido por Marie Arias Gracias.